Pues aquí desde el cerro de Jico, ahí está la olla, miren qué hermoso, se ve cómo va saliendo apenas el sol y he entrenado un poco, esto lo subí yo en 10.15, lo subí en dos minutos más sentía que me moría, le ha quedado, alcanzamos a ver los lagos, los lagos de lo que era el lago de Texcoco, los residuos que todavía quedan, ajá, por aquel lado está Tuyewalco, Miskit, Tecomit, creo que es este, Tezohompa, no sé cómo se llama de aquel lado, hasta por allá que vamos a ver, Tenango del aire, Ameca, Tlalmanalco, Temamatla, Cocotitlán, y vean cómo va saliendo el sol, ajá, va saliendo el sol, y este, pues aquí estamos, bueno aquí estoy, corriendo, y vamos a ver si le alcanzan, vamos a ver, ah, sería así, ah, cómo sería, así, no, y la, hasta allá atrás, el sol, ahí viene saliendo el sol, no olviden haciendo el, el día, pues ya inició, aquí hay mucho ratero, hay que tener cuidado, ah, un muchacho nacido medio alto, con pants, los otros eran dos, son los que, por lo real, son los que se ponen a, a robar, pues hay que tener cuidado con esos muchachos, hay que pedir a Dios que les, que les quite ese corazón de piedra y se pongan a trabajar, a hacer algo útil, pues saludos desde el Estado de México, para todos los amigos, este, runners, gracias, nos vemos, hasta la próxima, voy a correr un poquito, ahí tomando el sol a veces que se ve, y pues yo voy a ir corriendo también tantito aquí así, y este, pues quiero hacer, quiero hacer una distancia, pero, pues está espacio, poco a poco, ahorita ya se puede correr otro poquito más, ajá, aquí vamos, desde el Cerro de México, el ombligo de la Luna, el centro de la Tierra, pues allá, allá está Valle, México, de este lado, el camino, por el que vamos corriendo, en pleno cerro, y ahí vemos como sale el sol, verdad, miren nada más que hermoso, van haciendo, bueno pues, me despido, chao, a la próxima, drones de barrio Israel, viva su amigo, cuídense mucho por favor. ¡Viva su amigo!